y nos da los detalles. Adelante, buenas noches. Gracias, buenas noches. Por más de cinco horas fue interrogado Miguel de Jesús Cruz, quien alegadamente confesó el crimen. El Ministerio Público explicó que Cruz de la Mota, de 56 años de edad, cometió el hecho en el despacho de Jorge Mera en el Ministerio de Medio Ambiente. En el templo religioso, Cruz de la Mota entregó la pistola a un cura, a quien le explicó que había cometido un crimen, aunque sin identificar a la víctima. En cuanto tuvo noticia del hecho, la procuradora Miriam Germán Brito dispuso un amplio equipo de fiscales, encabezado por la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso. Una vez en el templo, los equipos élites de la policía custodiaron el lugar y luego se procedió a entregarlo a las autoridades. El Ministerio Público maneja la teoría inicial de que se trató de un asesinato y ahonda en las investigaciones para determinar las circunstancias de los hechos, tras adelantar que se presentarán cargos contra el imputado. Luego de ocurrido el hecho de sangre, unidades de la Policía Nacional y Militares tomaron el control de la sede del Ministerio de Medio Ambiente y sus alrededores. Vuelvo contigo al estudio. Vuelvo contigo al estudio.